Hola, soy Agustina, gerente de usados seleccionados de Royal Yachts. Nosotros chequeamos más de 20 puntos críticos y hacemos media sacada de todos los barcos antes de ponerlos a la venta. Aquí, uno de ellos para ustedes. Este Sege 45 Hard Top tiene un diseño de casco en B profunda que le otorga una gran navegabilidad y fácil manejo. El interior cuenta con dos camarotes y dos baños. A media eslora se encuentra la cocina con anafé eléctrico, microondas, heladera con freezer y una cava. Sobre estribor una mesa regulable con un sillón en un. El cockpit cuenta con el puesto de mando con una butaca para dos personas, una mesa con un gran sillón, enfrentado a otro sillón y un módulo con bacha y anafé eléctrico. En popa tiene un gran solarium y la plancha está equipada con una pasarela de acero inoxidable con madera de teca. Es de destacar en el Hard Top el techo solar automático. Este Sege 45 Hard Top está equipado con dos motores Volvo Penta de 400 HP cada uno. Si quiere comprar o vender un yacht, nosotros nos encargamos de todo. Trabajamos en base a la confianza y la transparencia absoluta. Encuentra nuestro contacto a pie de la pantalla. Los esperamos. ¡Gracias!